Vamos a nuestro código. Este es nuestro mail que teníamos aquí. El mail nos dice muchas cosas de memoria de lo que nos acordemos. Una que tenemos en Entity Manager. Aquí creamos tres entities. Y tenemos tres sistemas. Render, Physics, Coliseum. Y nuestro bucle principal es Render, Physics, Coliseum. Render, Physics, Coliseum. Render, Physics, Coliseum. Hasta que Render detecte que se ha terminado la partida. Que está muy guay. Y termina. De momento es Render el que detecta que se ha terminado. ¡Qué feo! Esto habría que cambiarlo. No lo vamos a tocar hoy. Pero Render es el que dice cuando se termina la partida. Esto es... ¿Quién ha hecho esto? Ah, he sido yo. Vale. Esta funcionalidad de pruebas ha quedado ahí. Vale. Segunda parte. Tenemos nuestro Catch. Nuestro Catch All para nuestras magníficas excepciones. Os voy a adelantar una cosa respecto a las excepciones. Las excepciones las hemos puesto porque, como somos ingenieros guays, queremos que las cosas no revienten. Que si el programa falla, limpia y que no fastidia el sistema operativo, que no se queden recursos pillados. Porque somos ingenieros guays y hacemos las cosas bien. Ejeme. Pero esto en videojuegos no se hace. Y esto en videojuegos no se hace por una cosa muy partic... Bueno, no se hace. No me voy a atrever a decir que no lo hace nadie, pero la mayoría no lo hacen. Por una cuestión particular y es que el código que generan las excepciones, aunque a día de hoy es mejor que el de costumbre. Tenéis que tener en cuenta que esto en realidad, tal como está diseñado, viola lo que sería la linealidad del código. No, la estructuración del código, nosotros ponemos aquí try y aquí catch, y esto le está diciendo, en cualquier punto de aquí, en cualquier lugar, en cualquier función que ocurra, cualquier excepción, saltas aquí. Es lo que le está diciendo, ¿eh? Sí, lo sabe lo cual. Y ojo, cuando saltes ahí, salta reservando memoria para que la excepción que se genere tenga espacio para poner los datos de qué excepción ha pasado y que cuando llegues aquí la captures. Aunque hemos puesto un catch-all, ahí teóricamente podríamos poner std excepción o algo así, capturar la excepción, y los datos que esa excepción tiene, que es un objeto, ya está por ahí el vídeo de los 71K que reserva la memoria y tal, por las excepciones, ¿vale? Eso tiene que pasar si hay una excepción. Y eso significa que las excepciones nos meten código adicional al nuestro, por en medio. Por en medio de nuestro código, allá donde puede haber una excepción, él tiene que hacer comprobaciones de si ha habido una excepción o no, para poder saltar a donde toca, y además, en caso de que la excepción salte, tiene que ir saltando, como hemos visto, a desenrollar la pila, ¿vale? Tiene que ir pasando por los destructores, saltando a los finales de cada parte, pero saltándose el resto del código, hasta llegar ahí. Todo ese código se genera. La alternativa a eso es que cuando haya una excepción, simplemente llame terminate, que es lo que pasaba antes, y al llamar a terminate, ya hemos visto que no se hace stack and winding, que es lo que pasa aquí, que puede ocurrir que se haga en otros sistemas, pero aquí no, particularmente, y por lo tanto, lo que quedaba reservado está ahí, en la nada. ¿Vale? Bien. Esto lo podemos utilizar mientras estamos desarrollando, pero cuando hagamos nuestro producto final, no queremos ese bloating, no queremos añadir coste computacional a nuestro juego, más aún si ya lo hemos testeado un montón de veces y sabemos que lo de que pete es raro. Lo sabemos. Lo sabemos cómo, pero lo sabemos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, os adelanto dos cosas. Cosa número uno, las excepciones no se suelen usar en videojuegos. Nosotros las estamos usando en el momento, pero no se suelen usar. Y de hecho, no solo no se suelen usar, sino que directamente se le pasa flag al compilador para que compile sin excepciones. Para que no genere de ninguna de las maneras código para controlar excepciones. Si hay una excepción, termine. ¿Vale? Vale. Mientras estamos trabajando ahora, no hace falta que hagáis esto y mejor que no lo hagáis, pero pensad en hacerlo de cara al final, cuando hagáis la compilación final. ¿Vale? Bueno, aparte de eso, veremos que hay más formas de evitar el código de las excepciones y una de ellas es clasificar o calificar nuestros métodos como no except. Si calificamos nuestros métodos, que sabemos que los podemos calificar como const, por ejemplo, pues le podemos añadir un no except. Entonces le estamos diciendo al compilador, este método no va a tirar nunca excepciones. Y entonces me diréis, ¿y qué pasa si un método que yo ponga como no except, que dice que nunca tira excepciones, tira una? ¿Vale? Por ejemplo. Método tron. ¿Vale? Lo he clasificado o calificado como no except, por tanto le estoy informando al compilador de que ese método no tira excepciones. Eso significa que el compilador no va a generar el código apropiado para comprobar si ese método tira una excepciones. ¿Qué ocurre? Que si ese método tira una excepción, termine. Es lo que va a pasar. ¿Vale? Bien, pero si somos buenos programando y vamos añadiendo no except a los métodos que efectivamente nunca tiran excepciones, lo que va a ocurrir es que el código que generará el compilador es mejor porque no va a tener en cuenta eso. No va a generar el código para ver si ha pasado una excepción. ¿Vale? A grandes rasgos. Esto es a grandes rasgos. Bueno, ya habéis tenido tiempo de haceros una idea de cómo está el código. Ya sabemos cómo está todo, o no. Bueno, vamos un poco. ¿Vale? Aquí tenemos nuestras carpetitas. Teníamos, como recordamos, nuestro Entity que lo tenía todo al principio y creamos antes de irnos un componente. Y creamos un componente de física, que es lo último que habíamos hecho. Y en nuestros sistemas teníamos un sistema de colisión de no de render y habíamos adaptado el sistema de físicas, si os acordáis. Entonces, vengo aquí y aquí está todavía la explicación de la memoria, ¿os acordáis? De cuando hablamos de cómo se alinean la memoria a los componentes, cómo se alinean las entidades, por qué pasamos a componentes y efectos a las entidades. Todo ese tipo de cosas. Y finalmente, en nuestro código, lo último que hicimos era tener un GetPhysicsComponents, en vez de tener GetEntity, que eso ya nos permite simplemente recorrer los componentes de física y sólo las entidades que tienen componentes de física, sin tener que estar haciendo un YENESComponente de física y YENESComponente de física. Esto es una de las cosas por las que lo hicimos. Claro, esto queda de maravilla. Voy a aprovechar para ir limpiando esto un poco, ¿vale? Porque todo esto que pusimos aquí, pues, está obsoleto. Si no, para eso está el vídeo. Podemos volver a verlo. Entonces, esto está muy bien cuando tenemos un sistema como este, que sólo usa su propio componente. Coge el componente. Fenomenal. Aquí va de maravilla. Pero, esto no es lo general en todos los sistemas. Tenemos nuestro sistema de render. Nos acordamos del sistema de render. ¿Vale? Sistema de render que abre la ventana de PTC cuando lo creamos, la cierra cuando lo destruimos. Aquí tenemos nuestro dibujar todas las entidades. Que si os acordáis, tiene aquí dos lambdas que habíamos definido para obtener la posición de pantalla XI. Que es sumarle a la posición de screen Y más el ancho por la X. ¿Vale? Y aquí tenemos el dibujado de sprites para las entidades. Que aquí recibe una entidad. Y para dibujar la entidad, lo primero que se pregunta es si tiene componente de física. Porque las entidades para dibujarlas tienen que estar ubicadas en una posición. Y la posición la tiene el componente de física. De modo que aquí tenemos un I magnífico que dice, oye, dibújame esta entidad. Y dice, ¿tienes física? Ah, pues no te dibujo. Eso es lo que tenemos ahora mismo aquí. Y tenemos un for each. Que simplemente coge todas las entidades y las va llamando otro entity. Pero cada una de ellas es, ¿tienes física? Te dibujo. ¿Tienes física? Te dibujo. ¿Vale? Para todas las entidades. Y de hecho, ahora lo estamos haciendo solo con si tiene física. Porque asumimos que todas las entidades, porque ahora mismo las entidades todas tienen un sprite, tienen render. Pero nosotros deberíamos de coger entidades que tengan render y física. Si no tienen los dos, no podemos dibujarlas. Entonces lo que tenemos que hacer con entidades como estas es elegir un componente principal. Eso es lo que dijimos en diciembre. Y en este caso, para el sistema de render, lo lógico es que el componente principal sea el de render. Y recorrer todas las entidades que tienen componente de render. Y a cada una de ellas sí que vamos a tener que ver si además tiene los otros componentes que necesiten. Eso veremos que nos genera una serie de problemas. Pero es lo que hay que hacer. Porque tenemos que tener entidades que tienen varios componentes. Otra alternativa a eso, que como ya dijimos, la adoptan algunos motores. Es el hecho de que tengamos un vector específico para cada sistema que tiene los componentes que tienen todos los componentes de física y de render. Si tenemos para este física y render, tenemos un vector que tiene todas las entidades que tienen física y render. Eso tiene otro problema. ¿Vale? Aquí la aproximación de coger todas las entidades que tengan componente de render y recorrerlas va por lo que hemos hablado de caché. Si nosotros recorremos el componente de render, sabemos que el componente de render está todo lineal. Que luego nos toca ir buscando los componentes físicos. ¿Vale? Buscamos los componentes físicos y dan salteados en caché pero hacia adelante porque estamos recorriendo hacia adelante las entidades más o menos. Será un orden aproximado. Si nosotros metemos un vector que tenga un puntero a render y un puntero a física y hacemos que ese vector contenga todas las entidades que tienen esto, el problema es que pueden estar solteados. Se puede resolver, se puede intentar hacer un vector que tenga un orden lineal hacia caché pero no es tan fácil como en este caso. Es más complicado. ¿Vale? No sé si estáis siguiendo lo que estoy diciendo más o menos. ¿Sí? Por eso de momento hemos optado por esta alternativa. Pero que sepáis que están las dos y que la otra también se puede probar. Y que según como implementéis el motor puede ser mejor una, otra, un mixto. No. Como siempre os digo, no hay una estrategia que sea la estrategia anillo único. No hay el anillo único para dominarlos a todos. Es depende de lo que estemos haciendo en cada momento. ¿Vale? Bien, el update como veis, si os acordáis, el update lo único que hacía era rellenar la pantalla de rojo y dibujar todas las entidades. Y a continuación hacer un update del screen. Ya está. Y claro, aquí está el secreto de por qué el render es el que dice cuando se ha terminado la ejecución. Y es porque el render es el que tiene las PTC y las PTC tiene esta llamada de procesar los eventos, que son los eventos de pulsaciones de teclado y demás, que devuelve si hemos pulsado el escape. Es lo que sirve para salir. Como solamente es el sistema de render el que usa las PTC, por eso tiene el sistema de render el que devuelve si se ha terminado la ejecución. Por eso lo dejamos así, de momento. Ya haremos cambios a esto. Vamos a la parte que era la que estábamos tocando la última vez. ¿Os acordáis que hicimos un componente storage? ¿Fue de lo último que hicimos? ¿Cuántos tenéis ya un componente storage en vuestros proyectos? ¿Algunos tenéis componente storage? ¿Simila? ¿No tiene por qué llamarse igual? ¿Vale? Algo que almacena componentes. Bien. ¿Alguien que me diga por qué hicimos esto? Esto de aquí. ¿Alguien solo podía creado a través de la función de que hay copias? No. ¿Habitar es hacer copias? ¿De qué? De los componentes. Ya, quiero que seas más preciso. Es para evitar hacer copias. Sí, pero ¿de qué? ¿Tú en actividad no tengas los componentes iguales? No. ¿Qué es lo que evita esto? Que no pueda hacer copias ni asignaciones de un objeto component storage. Es decir, yo en algún lugar de mi código, que normalmente va a ser en el gestor de entidades, defino un component storage t, pues esto es el component storage ts, por ejemplo. Eso define un objeto de este tipo, objeto component storage, que dentro tiene sus vectores de componentes. Y yo lo que no quiero es hacer cosas como esta sin querer. Yo no quiero hacer esto sin querer. ¿Qué haría eso? Esto generaría un nuevo objeto pp, que este objeto, como es de tipo auto, yo lo pongo así en mitad de eso y puedo no darme cuenta de que esto me va a generar un nuevo componente storage copia de este componente storage copiando todos los vectores de componentes. Yo no quiero que eso pase nunca, y ya os puse el ejemplo la última vez de que esto puede pasar muy fácilmente cuando yo paso el componente storage a una función, lo paso como parámetro. Si sin querer lo paso por valor, copia todos los componentes. Entonces, para evitar eso está esto, que hará que en ese caso, o en el caso de pasarlo por valor, directamente el compilador me saque un dedo. Diga, no puedes hacer copias. ¿Vale? Esa es la idea. No hagas copias de esto. Vale, nos creamos un createPhiSicComponent y dejamos aquí comentado lo siguiente, que probablemente nos toca hacer, que es createRenderComponent. Y ya fuimos viendo con esto que, uy, voy a tener un FixComponent, un RenderComponent, un CollisionComponent, y un lo que sea component, voy a tener que hacer un saco de funciones. Algunos ya me habéis preguntado por esto. ¿Vale? ¿Cuántos tenéis un saco de métodos para crear tipos de componentes? Bien. ¿Vale? Esto es a lo que tenemos que avanzar para ver cómo resolvemos el problema de no tener sacos de métodos. Contemplates. Contemplates es una de las soluciones más básicas. Se puede hacer de otras formas, pero templates es la solución más normal. ¿Vale? Para este caso. Bien, ¿os acordáis que tenemos aquí esto que nos devuelve los FixComponents? Y pregunta. A ver si nos acordamos. Aquí hay dos métodos GetPhiSicComponents. ¿Por qué hay dos? Para que no quieran modificar, porque devuelvan. Deben que ese método, que no quieran modificar. Bien, tenemos uno de ellos que nos devuelve una referencia const. Y el otro nos devuelve una referencia no const. De modo que cuando lo llamemos desde un método en el que tengamos objetos const, recibiremos una referencia const. Y si intentamos modificarla, el compilador nos dirá no, porque es constante. El método de abajo nos devuelve una referencia que no es const. Y en los métodos en los que llamemos a ese, sí que podremos modificar. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Bien, como teníamos nuestro vector de FixComponents, teníamos nuestro componente, todas estas cosas. Nos vamos con ello a nuestro Entity. Para recordar cómo estaba, que tiene un montón de includes. Un montón de includes es como... Bueno, mal. Como va a haber que ir pensando en modificarlo. ¿Verdad? ¿Verdad? Mucho include en un HPP. Mala cosa. Hay que ir pensando en modificar. Bien. Nuestro Entity, como veis, pues tenía un sprite. Y lo primero que hace es un resize cuando creamos el Entity. Aquí teníamos esto de aquí, que nos sirve para leerlo. ¿Vale? En las últimas clases vimos esto de aquí, que nos servía para reordenar los bytes que leemos y que se vieran con el color apropiado. Y lo último que hicimos, si os acordáis, es sacar de los datos de nuestro Entity la parte de física y llevarnos la al componente FixComponent. Y ahora nuestros Entity de este sistema tienen un puntero a el componente FixComponent, que por defecto es nul, si no tienen física. Y si tienen física, pues es la sinopalaca. ¿Vale? Y eso ya nos introdujo lo de, ojo, que tenemos un puntero crudo, hay que ir comprobando los punteros crudos. ¿Vale? Seguimos teniendo aquí en su y alto, el sprite y el D, que lo íbamos entiendo. Dime. ¿Por qué dijimos de hacer un puntero en vez de referencia? ¿Por qué dijimos de hacer un puntero en vez de referencia? Buena pregunta. Alguien que me responda a por qué este FixComponent lo hacemos como puntero y no como referencia. A ver, tu respuesta es porque quieres inicializarlo a nulpointer y si es una referencia tienes que construirla antes. Van por ahí los tiros, pero esa respuesta no está bien. Porque así voy a saber si tenía un componente físico, sabiendo que era nulpointer rojo. Porque así yo puedo saber si tiene un componente de físicas. Casi. Me falta algo ahí. ¿Por qué la referencia no podía contener nulpointer? Una referencia no puede contener nulpointer y por tanto, si yo pongo una referencia estoy obligado a tener componente de físicas. No puedo no tener componente de físicas en una referencia mientras que un puntero puede valer nulpointer. Y por tanto, estarte indicando que no tienes componente de físicas. Y ahora me diráis, ¿y no hay alguna alternativa para hacerlo sin puntero? ¿Sí? Hay alternativas para hacerlo sin puntero. Pero no sé si os van a gustar. Quiero decir, y de hecho en C++ moderno se prefiere. Porque una de las cosas que se utiliza cuando queremos tener un valor que puede o no puede estar y que no es un puntero, está en el estándar es STD opcional. Nosotros podemos crear un STD opcional y una cosa que es opcional es básicamente un componente que tiene dentro lo que nosotros queramos o nada. ¿Vale? Así por ejemplo, un STD opcional sería esto. El equivalente a lo que tenemos debajo. ¿Vale? ¿Vale? Y si hago así, los STD opcional, que me da que no porque no he puesto el include de opcional, ¿vale? Los STD opcional tienen dentro un objeto y cuando lo construimos por defecto, que es lo que estoy haciendo aquí, llamando al constructo por defecto, STD opcional se construye como si no tiene nada dentro. ¿Vale? Es decir, esto puede tener dentro un physis component o nada. Que sería el equivalente a tener un null pointer. ¿Vale? Pero aquí no es null, es nada o el physis component. Pero, si os fijáis, hay un pequeño problema y es que lo que guarda dentro de sí un STD opcional no es un puntero, no es una referencia, es un objeto. Por tanto, si yo hiciera esto, estaría creando una copia de un physis component. Eso tampoco es lo que quiero. Yo quiero guardar dentro del STD opcional una referencia o bien un puntero. Si yo quiero hacer esto bien para que lo que se guarde sea una referencia opcional, lo tengo que hacer así porque el STD opcional no permite meter referencias dentro. Tiene que ser objetos. Así que no puedo meter esto. Yo no podría hacer así. Esto no funcionaría. ¿Vale? Esto, de hecho, en el tema más se llamaría que está ill formed. Estaría formado incorrectamente. ¿Cómo puedo meter una referencia con un objeto que guarda referencias a la vez? Pero que es un objeto. Y eso es... Y ahora sí, ahora tengo un valor opcional que tiene dentro un grapper de referencias del tipo physis componente. Y es decir, puede tener dentro un objeto que contiene una referencia physis componente o nada. Dime. ¿Eso tiene alguna ventaja? Sí, tiene la ventaja de que no es un puntero crudo y de que lo que hay dentro es una referencia que nunca vas a equivocarte al desreferenciar un null pointer. Nunca. Es como una referencia. Pero si el objeto está ahí, entonces ya no está en el null. No, ahora mismo no. Con este cambio que acabo de hacer ahora, lo que hay dentro es un objeto que contiene una referencia o nada. Y lo que contendría sería una referencia a physis componente. O sea, que esto sería el equivalente a guardar una referencia que es anulable a physis componente. ¿Vale? Eso se hace con optional, que es lo que te permite anular o tener. Y referencias grapper, que es lo que te permite que dentro del optional haya una referencia. ¿Vale? Por eso os decía, no sé si os va a gustar la alternativa. Igual preferís el puntero crudo. ¿No? Lo otro tiene ventajas, y de hecho deberíais estudiarlo, pero no me voy a entretener ahora. ¿Vale? ¿Responde eso a tu pregunta de por qué usábamos un puntero? ¿Prefieres el optional? Pero hay más opciones. ¿Hay más? Pues seguro siempre, siempre las hay. Crearte una clase propia, en fin, puedes hacerlo bien. Pero bueno. Vamos a dejarlo en nuestro puntero, que está apuntando por defecto al null pointer, y eso significa que no tenemos componente de física. Y si queremos tener un componente de física, le asignamos ahí en la dirección y ya tenemos componente de física. ¿Vale? Bien, el ancho alto, el sprite, todo esto es nuestra entidad. ¿Vale? 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 ¿Vale?